¿Qué tal? Hola, estamos de que voy a estar aquí a la ciudad de Huarde y en un tema que nos tengo una idea que se han todo bien interrumpido en el que nos está, que no se conozcando a las cosas, que es el que pasa en la vida y en el que me encuentra nuestra la tierra que está en la cultura y en la cultura, no hay nada porque hay que tener un sistema agrónimo que tener una revolución en la que tenemos que hacer una revolución con cada ambiente contento que esto es el que se ha hecho allí y nosotros estamos en la revolución y nosotros estamos en la revolución en ese momento como la gente que está en los días, aunque hay un mes, y además lo que es que creo que tiene un momento que es el cual hay que hacer los derechos, y no creo que no hay que hacer el concepto, aunque creo que no hay que hacer detrás de ti, te digo que no es un trabajo, porque lo que es que yo hago es que no te voy a vender. Lo que tengo que hacer es que no te diante, tampoco la de mis sueños, no le dieran ningún problema. Yo hago todo todo en la ANZ, y no. y le hablan de la situación de la seguridad que es el tema de la intervención cuando me han ido a la tercera cuando me han entrado en su vida y eso es lo que me ha pasado porque me sé que era que hubo una situación que es importante no me sé que me ha gustado que me ha gustado que no haya nunca que tenga una buena entidad y no es que me ha gustado que me ha gustado que me ha gustado y no me ha gustado esto es algo que es lo que me ha gustado pero también cuando te ven antes de ser que me ha gustado me han tenido que hablar con el tema de mi cara, pero no hay que tener que tener que ser porque no sea una relación, pero no hay que tener que leer que se convierta en la película, donde se va a tener un punto de vista con el cabello, pero no hay que tener que tener que ser en el momento que se va a tener que tener una persona, no hay que tener que tener una mujer, que tiene una mujer, pero no hay que tener que ser, no hay que tener un espacio. Si te voy a dejar, Porque esto se cree que no existe para esto. En el caso de tener que mostrar la manera muy que hay y no dejar al siguiente. Lo deseo que es el proyecto que lo haga es que lo haga, lo haga lo que representa, lo hago. Lo que es el primero. Lo que se cree que ese mismo es un material Australians que crea que se me quiera decir que está como lo que se dice. Para eso vamos a tener que trabajar y tener que trabajar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.